Con mucho cariño, para todo el norte peruano, eso, vamos, para que lo vayas Amorcito de mi vida, amorcito, porque te quiero, te adoro tanto Sobre tus brazos encuentro, encuentro, el más tierno de ese encanto, encanto Si supiera que eres muerta, chinita, de tumba en tumba buscará, buscará Si no te encuentres en la tumba, vivita, al otro mundo pasará, pasará Si no te encuentres en la tumba, al otro mundo pasará, vivita y trata A los ángeles del cielo, del cielo, cartas le voy a escribir, vida mía A quien no quieras a nadie, a nadie, si tú solo piensas en mi noche y día Hasta mi cama que duermo tiene lástima de mí, de ver como sufrir lloro cuando me acuerdo de ti Hasta mi cama que duermo tiene lástima de mí, de ver como sufrir lloro cuando me acuerdo de ti Hasta mi cama que duermo tiene lástima de mí, de ver como sufrir lloro cuando me acuerdo de ti Hasta mi cama que duermo tiene lástima de mí, de ver como sufrir lloro cuando me acuerdo de ti Para la gente de Lili, el rayo Vamos Octavio Charronvera, por Tugumapamba Vale Santurito